Omar, el escenario es suyo, cuando quiera maestro Zinga, zinga, siga bailando, zinga, zinga, con Omar Y vamos arriba, en casita todo el mundo a disfrutar Eres bien voluntad, pero mentirosa, me engañan los dos hombres Siempre con mentira, con mentira, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa, me engañan los dos hombres Siempre con mentira, con mentira, mentirosa, pero que sabor Y lo compren, porque es sabor Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo olvides con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo olvides con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y arriba los papás, todos los padres, arriba tras pantallas Quiero ponerme a dedos, un cigarrillo fumar Y a mi mujer que mató, mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste juzgar, con mi tonto corazón Pero no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Yo estoy triste, tú es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Una diosa Estas son también mis últimas lágrimas Porque mi corazón ahora yo no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanza Y es la razón que ahora yo no tengo la pena ¿Cuántos están bailando con la parejita más alegre en casa? Regálenme las palmas, por favor Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Que mis ojos se me quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Que mis ojos se me quedan lágrimas Eres tu solito y triste meditando en un rincón Y me desespero y nunca te lo soluciono Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me juraste ante el altar Porque si tú vienes siento que yo moriré Porque si no vienes junto al niño lloraré Quizás por Jerez te yo del mundo me alejaré Y con tus palabras en ese sueño yo por aquí Basta ya, basta ya, basta ya, de mentira 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 Ah, 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 ah Ok, 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 ok Vamos a saludar a todas las... Oigan, les comento que están mirándonos De todo el Ecuador, compadre Salude Tremendo, vamos a saludar a todo el Ecuador Y desde casita vamos a brindar un fortísimo aplauso Se me para todo el mundo, por favor El aplauso para esa tremenda institución musical Una canción que también lo cantaba en nuestros shows En los shows que nos acompañaba nuestro gran amigo Omar Velasco Tocayo Muchas gracias Muy bonito Te pongo a llorar Me pongo a llorar Y vamos a llorar todos, todo el mundo, vamos a llorar Así, algo bien bonito Salud Salud Yo estoy soñando, soñando por tenerte aquí en mis brazos Y besarte con dulzura Y ahora me encuentro ya tan lejos Solo quiero que te enteres Que yo te quiero mucho más Es el amor lo que a mí me está matando Es el amor, el amor, el amor Y ahora me pongo a llorar Y yo voy a llorar Todas las noches por ti yo te oro Mis amigos me aconsejan que lo tomen Que la dejen y que lo olviden Pero no puedo, no puedo Llorar Me pongo a llorar Llorar, llorar Todas las noches por ti yo lo oro Los que están bebiendo en casita Échale un agua en chaco, una bielita Salud 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 Estuve soñando por tenerte aquí en mis brazos Y besarte con dulzura Ahora que me encuentro ya tan lejos Solo quiero que te enteres Que yo te quiero mucho más Es el amor lo que me está matando Es el amor, el amor, el amor ¿Cómo dice? Llorar Me pongo a llorar Llorar, llorar Todas las noches por ti yo lo oro Mis amigos me aconsejan que lo tomen Mis amigos me aconsejan que lo tomen Que la dejen y que lo olviden Pero no puedo, no puedo Llorar Me pongo a llorar Llorar, llorar Todas las noches por ti yo lo oro Que sentimiento Trevendo Oigan, como habíamos comentado en nuestra página Habíamos promocionado 10 pases vivos Somos, somos correctos 10 pases vivos 10 pases y 10 personas Que quiero que se levanten Y nos acompañen a bailar por favor Los que puedan se levanten a bailar Eso Que ya la silla está enfriando Maestro y en casa Están bailando Y vamos a bailar por favor Arriba Se tomen despiertos del mundo Todo el Ecuador Volumen 6 Sí Se lo muevan La fiesta noven Vámonos Vamos bailando en casita Todo el mundo Cuando te vengo yo a cantar Cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Linda Huambrat El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Linda Huambrat Arriba flor Maestro Todavía sopla 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 Eso Tú dices que no me quieres Tú dices que no me quieres Solo por verme llorar Solo por verme llorar Mi linda cuadra Solo por verme llorar Solo por verme llorar Mi linda cuadra ¡Asa! Y vamos a bailar en el favor Estero Que lo sobra Esa es la noche El que no me hace palmas Es porque no se ha bañado Por supuesto que sí A ver el Ecuador Pero tras pantallas Todo el público virtual Solamente los que se me bañaron Arriba las manitos Y los presentes Arriba Todas las manitos Barones y mujeres Con las palmas arriba Barones y mujeres Con las palmas arriba Barones y mujeres Con las palmas arriba Barones y mujeres Las palmas arriba Y una canción muy bonita Volumen 6 Maestro Valle Muchas gracias Tocallito Y vamos a bailar en el mundo Estero Que lo cobran Porque es el joven Vivir en el canto, en el canto triste Que suenan bocinas, que las toco yo Que días tan feos pasaba con ella Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré, por ella lloré Por esos viajeros, si acaso la encuentras Dile que sin ella, ya no existo yo Porque para el niño, no somos vidas de toco Al morir el sol, al morir el sol Al morir el sol Loquito Abraham Esta es su organiza maestro Vivir en el canto, en el canto triste Que suenan bocinas, que las toco yo Que días tan feos pasaba con ella Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré, por ella lloré Por eso viajero, si acaso la encuentras Dile que sin ella, ya no existo yo Porque para el niño, no somos vidas de toco Al morir el sol 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 Aplausos ¡Muchas gracias! Aplausos